el negrillo de tenga el anguillo con la comunidad y con los jóvenes adultos y estamos pasando no 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 ni este chiro aquí es el finche gabacho aquí es un gabacho aquí es un poco más aquí sean las personas yo voy a trabajar pero para que no creas que soy un p*** vato no es mi lazy eso si, cachondo y mujeriego no voy a trabajar